Sé que te vas a marchar, me lo han dicho tus ojos, que no volverás Y aunque me duele algo dentro de mí, ya presentía que un día pasaría Sé que me amaste, lo sé, no voy a negarlo, no tengo por qué Sigue tu camino y no mires atrás, sé que otro amor te espera ya Pero al final de nuestro amor, yo quiero desearte Que te amen, te quieran, te cuiden, que siempre te mimen Que siempre te lleven consigo, que nunca te olviden Que nunca te digan adiós, que nada te falte Que nunca te fallen, que te hagan feliz de verdad Ahí estamos Gracias por ver el video